Tengo marcas llenas en el pecho todos los días, que el tiempo no me dejo estar aquí Tengo una fe que quema, no me quema conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una mañana constante y una tarea esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito inspirado, tengo el mar del otro lado, duelo y no te quiso Y la mano se arriba, la pala que suene, arriba la pala Perú Y suena el muestra Llevamos el corazón, levanta sus manos y marco, vamos a tocar el cielo Aprendí del sobo de las estrellas ¡Ajá! ¡El aplauso! Bueno y ahora, las escuelas comenzamos con el espectáculo Y lo que ven, no es una suena Los señores, es el representante máximo, tiene maje, lecciones y fantasía Bienvenido, muy buenas tardes ¿Quieren disfrutar con el mejor personaje en el Sol y Fantasía? ¡Pues ya está con nosotros! ¡Ah, bienvenido! Sentaditos todos los días que pudieron subirse a la plataforma ¡Ah, pero qué bonito! ¡Pues ya lo sabéis cómo el sujeto se lleva en todo momento! Y todo ello gracias a los poderes que fueron conseguidos Se muestra de tener cada punto Solo se utiliza el síntoma común Pero aquí con los poderes ¡Vaya! ¡Tengo fuerza! ¡Buenos abiertos! ¡Es aquí con el público! ¡Le regalé el aplauso! ¡Voy fuerte! ¡Voy fuerte! ¡Qué producto es especial! ¡Ahorita vemos algo muy especial! No, no, no es aún una cacetoria No, también una barriga mágica Y esa barriga se transforma en una cinta de muchos colores ¡Voilá! Se ha autoconfido Y un rango de productos Porque además el público les va a dar el aplauso fuerte Le vamos a conocer Toda la economía que tiene nuestro personaje Y no son dólares ni euros Los que salen de ese monedero decimos Una barriga mágica Una segunda barriga mágica Y es el otro sitio Llega la tercera Tomito Llega el aplauso ¡Un fuerte! ¡Un beso público! Este personaje no hay de menos a cada momento Le voy a agregar más que me pague los números ¡Ey! Lo que antes era un florero Ahora es una gata de noche Donde el público le regala el aplauso ¡Un beso público! 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 Pues no nos abrimos, pero si le regalamos fuerte el aplauso de nuestro mando Y si pensabas que lo habian visto todo Ahora en seguir en lo bueno Preparados Digo los míos, los apuntos, todos aquellos Y me lo voy, me lo voy a decir ¡Ajá! ¡Woo! ¡Ajá! ¡Eso es increíble! Yo no solo le digo que es increíble Tan bonito, tan grande señores ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es contra delante! ¡Así es nuestro mando! ¡Ven ahí! ¡Señores, vengan siendo bien! ¡Aquí está sacada la presión! La noche es una ilusión muy rápida en este momento